Vamos a saludar a Alejandro Calamás, otro de los responsables que tenemos por aquí También a Silvina y Johanna Y para Mario y Rosina, con mucho cariño Este pecado mortal Que amarte es pecado mortal Y que nada entre tú y yo estoy metido Que entre sombras nos tenemos que adorar Quiere ver lo mismo que te estoy queriendo yo Mírame como juego en las pupilas de ansiedad Tómame que a todo estoy respuesto por tu amor Quiere ver lo mismo que te estoy queriendo yo Mírame como juego en las pupilas de ansiedad Júrame que aunque el mundo a mí me juzgue Aunque todo me acuse Tú me perdonarás Mírame como juego en las pupilas de ansiedad Mírame como juego en las pupilas de ansiedad La 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 Quiereme, lo mismo que te estoy queriendo yo Mírame, confundo y las pupilas de ansiedad Tómame, que a tu luz estoy dispuesto por tu amor Siénteme como te siento yo Quiereme, con el deseo ardiente de pecar Bésame, sangre en nuestros labios al besar Júrame, que aunque el mundo a mí me juzgue Aunque todo me acuse, tú me perdonarás La, 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 la Quiereme, lo mismo que te estoy queriendo yo Mírame, con fuego y las pupilas de ansiedad Tómame, que a tu luz estoy dispuesto por tu amor Siénteme como te siento yo Quiereme, con el deseo ardiente de pecar Bésame, bésame, sangre en nuestros labios al besar Júrame, que aunque el mundo a mí me juzgue Aunque todo me acuse, tú me perdonarás Te amo Pecado mortal, eh Dedicado entonces con mucho cariño Para Mario y Rosina Lo estaban solicitando